Señor Presidente Martín Vizcarra, muchas gracias por su mensaje a todos los niños del país. Confiando en sus palabras, sabemos que aprobará la ley del cáncer infantil. Con todo el corazón, me uno a todos los niños que parecemos con cáncer. Señor Presidente de la República, Martín Vizcarra acepta promulgar ya la ley del cáncer. Por favor, escuche nuestra voz, escuche nuestro dolor.